La Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, establecida por la Ley 1874 de 2017, entrega al Ministerio de Educación Nacional las recomendaciones para la enseñanza de la historia. Esto es muy importante porque la Comisión en medio de la pandemia realizó un Diagnóstico Nacional sobre la Enseñanza de la Historia, que es un hito en América Latina. Aquí básicamente hemos tenido la posibilidad de reconocer el trabajo de la Comisión, integrantes y representantes de distintas organizaciones, de las facultades de educación, de las facultades de historia, de las organizaciones de base, por supuesto de los maestros, quienes han trabajado por cerca de tres años para poder construir estas recomendaciones. La Comisión hizo un trabajo muy interesante para intentar desligar esa noción de historia que a veces hay generalizado en la sociedad, de ligar historia con pasado exclusivamente. Es una manera de decirle al Ministerio, pero también al país y a diferentes sectores, de qué manera podemos abordar este reto de retomar la enseñanza de la historia con unos énfasis particulares para fortalecer el pensamiento histórico. El desafío que ahora tenemos es hacer vida estas recomendaciones y a llevar a una reestructuración que se fundamente en el desarrollo del pensamiento crítico y desde una conciencia social, una democratización del conocimiento, por supuesto. Esta Comisión no termina su trabajo acá. Este es un primer eslabón de muchos avances en el recorrido que de la mano de toda la comunidad educativa y de la experiencia de la Comisión de Historia debe orientar. ¡Gracias! ¡Gracias!